...que nos hace falta ver, verificar, trabajar desde el ámbito legislativo para proteger a los niños y adolescentes. En relación a este caso, un juez se manifiesta ayer en relación a que no todos los mujeres son delincuentes. ¿Hay necesario mayor examen psicológicos? ¿O qué se puede recomendar? Te comentaría que estamos, tanto la diputada jurado, que es la presidenta de la Comisión de Movilidad, como su servidora, estamos soltos a tener el día de hoy reunión con los directivos nacionales de Uber y son ese tipo de cuestiones, me queda claro que no pueden ser delincuentes todas las personas de una organización, pero tendremos que verificar cuáles son las ciencias ciertas, los controles, requisitos de ingresos, medidas de seguridad con las que contamos los usuarios, y en ese aspecto estamos todos están tratando. ¿Para cuándo se hace reunión? Mira, lo más probable es que sea el día de hoy, están por confirmarnos justamente la empresa de Uber, que quedaron que pudiera ser el día de hoy o el día de mañana, con mucho gusto les estaremos informando de la misma, porque nos parece que es un tema crucial para la seguridad de las 8 horas. ¿Habría un planteamiento personal por parte de usted, del grupo parlamentario de los mismos trabajadores? Mira, el planteamiento que vamos a tener siempre en el grupo parlamentario del PAN, y yo creo que no solamente yo, sino el resto de grupos parlamentarios, es que todas las personas queremos estar seguros y que se nos dan... Ese es el derecho a la movilidad, es mucho más que una regulación de transporte. Por su derecho a la movilidad pasa justamente el que tú también se garantiza tu seguridad en el momento que se transporta. Entonces, eso es lo que queremos. Gracias. No, ustedes. Gracias.